Llegó este acordeón, cero papi Ay, roco morena, me gusta beber 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 Ay, roco morena, Narci Alfre Vargas Ay, roco morena, me gusta beber Ay, roco morena, me gusta beber Ay, roco morena, me gusta beber Ay, roco morena 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 Artista Artista Ay, roco morena Ay, roco morena Ay, roco me gusta beber Ay, roco morena Ay, roco morena ¡Qué mala ella! ¡Oye, Holanda! ¡Hey! ¡Métale fuerza! ¡Pero bueno, Jack! ¡Sí! ¡Hasta que quede swing, Smith! ¡Alfre Vargas! ¡Oye! ¡Bobo! ¡Yo queda Bobo! Federico Martín